O sea que esto se pone bueno porque también nos acompañan los golperos de Siquisique que además de traer la discusión de la lectura de la ley de protección del agavecocuy pues también nos van a interpretar algunas canciones. Habíamos pensado que dejáramos las canciones y los golpes toculleros para el final pero por qué no deleitarnos antes de darle la palabra al diputado Julio Chávez con un golpe tocullero. Suéldese pues, con la bella. Traigo en mi puño alzado un trozo de historia y de caminos Me acompaña el trinar de pájaros y las piedras calcinadas Son carbones de vientos perseguidos y ultrajados Así se formó mi pueblo Y a pesar de la desventura militar El Cují guardó nuestro secreto de alambique furtivo Tierra y fuego, carbón y viento Hicieron del agave la ancestral alquimia del universo El canto profundo del campesino en busca del alba Porque detrás del sol espera un fermentado sueño Una metáfora destilada El infinito movimiento del serpentín y la esperanza Traigo en el mapire una penca de horizontes Un canto libre de aves fugaces La mirada longeva de la abuela en el monte Porque nos pertenece la polvareda También nos pertenece la historia que nos curte Los milenios de voces originarias Traigo en mi puño alzado Un trozo de historia Y de caminos Lara, Falcón Cocuy, nuestra alquimia ancestral Destilame una mirada Boquita de agave dulce Destilame una mirada Boquita de agave dulce Agüita de agave dulce Agüita con juicurada Destilame una mirada Boquita de agave dulce Ya despierta la morada Comienza el juego de garrote Los fieles siempre han cañote Se estresa de puñalara Cuando dos con caña clara Dulcita como la miel Poco a poco han de beber Sorbo a sorbo Hasta que acabe El destilado de agave Manjar de sabor fiel El destilado de agave Manjar de sabor fiel Decilame una mirada Boquita de agave dulce Destilame una mirada Boquita de agave dulce No embriagarme de madrugada Con tu perfume de buche Agüita con juicurada Destilame una mirada Boquita de agave dulce Aroma de penca humada Perfuma la serranía En mi pueblo hay alegría Ya comienza la jornada Perlitas alborotadas En cristalino va y ven Invitada a todo aquel Que a la tradición se arrima A recargar su pimpina De agua clara pa' beber A recargar su pimpina De agua clara pa' beber De coco y testrayeron ¡Siempre! ¡Ru-hú! Hoy estamos celebrando en todo Lara y Falcón. Junto a la centralidad del Cocu y la protección. Junto a la centralidad del Cocu y la protección. Cocuy, 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 cocuy... ¡Cocuy, cocuy! ¡Yipa, arriba de oro! Lucerito de mi pueblo que ronda la casa vieja, caja de agua que refleja salitio a llamas del cerro. Jugo dulce que en el hierro muestras al indio sonure, agua pura de cabure. Elixir de balsamal, lleva tu boca el ritual, deja que el sabor perdure. Lleva tu boca el ritual que esta tradición perdure. Destílame una mirada, boquita, ya cabe dulce. Destílame una mirada, boquita, ya cabe dulce. De embriagarme de madrugada con tu perfume de buche. Aguitre con pintura, destílame una mirada, boquita, ya cabe dulce. ¡Cocuy, cocuy! ¡Cocuy! ¡Cocuy, cocuy! ¡Cocuy! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!